¡Familia! Un anticipo del cielo Nada, 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 nada No hay lugar Como el hogar Nada, 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 nada No hay lugar Como el hogar Arrancó el Junte Familiar del fin de semana Con la mejor música, información y entretenimiento Así que prepárate a disfrutar de Domingo Familiar Junto al Padre Manuel Ruiz y Meralda Ruiz Bienvenidos sean todos ustedes Todavía estamos ¿Sí, no? Tengo que ponerme ¿Cómo se llama? La flecha No, usted sabe que cuando uno no está en forma Tiene que ¿Verdad? Entonces, antes de ayer Así que ahí estamos Saludos Bueno, señores Aquí ya para Pasar factura Prácticamente a lo que ha sido Pues toda la actividad De este fin de semana Este cierre del mes de la familia Con un paso por mi familia Y sobre todo El conjugar tantos elementos Que tenemos hoy para todos ustedes Yo creo que hay un gran banquete Para toda la familia dominicana Que a esta hora pues hace conexión Con nosotros Así es También al Padre William Que nos ha mandado ya reporte De lo que pasó en Santiago Vamos a ir poniendo poco a poco Y aquí estamos viendo alguna Con el super drone Ahí Viendo cuando están ya llegando En esa área de ahí Todos los caminos conducen ¿Tú te acuerdas de ya el veneno Esa época, verdad? Sí Eso se llama de 60 años Que tú veías eso Sí Nunca fui amante El que es amante de Pedro Pero lo veías Un amigo mío Pero lo veías Sabía Tienes la edad Sabía que estaba en el aire Tienes la edad Pero igual que tú No, no 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 Él no suelta eso Porque él le gusta Pero era el Cherry Marco Pero yo no veía nada de eso Ay Dios mío No era ¿Por qué ustedes lo sacan? ¿Eh? Hasta Olga Sánchez dice Él sí, el Cherry Marco Es que no Mira Que no lo veía Sigue diciendo Cuenta Para que ustedes vean Cómo él domina todo eso Sí Cuando llegó la televisión A los pueblos Ustedes saben que no tiene mucho tiempo La televisión que llegó al país Cuando llegó Ponían uno En el parque Una caja Y un televisor Porque no había más En la casa no había televisores Es que no crean los muchachos de hoy Que eso hace mucho tiempo Eso era ahorita Que no había televisor en la casa ¿Ahorita? Sí Y entonces mis dos hermanas mayores Esmeralda y Tache Me llevaban a ver la gata Al parque Señores ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué más quisiera él que fuera así? No, y entonces yo ya ahí Paseía monaguillo, etcétera Bueno, señores Hoy tenemos un banquete Porque él me es de la familia Yo un día voy a traer acá Las fotos Con la diferencia Llevándome a mí al catecismo No, vamos a buscar la cédula Pero yo te lo agradezco Es la cédula Porque si yo soy sacerdote Porque mis hermanas Me llevaron a la iglesia No es así mi mamá Bueno, de 16 me imagino Porque si yo soy la número 14 Mínimo De 16 Las primeras tenían que llevarte Eso es lo más normal Gracias por entrar Porque no puedo con él Me acuerdan a Tito Camposal Hablando de lucha Aquí ¿Usted lo veía? Sí Yo era seguidor Y dale pa'itaco Pero que también me acuerdo ¿Y el Taira? Sí Me acuerdo de esos tiempos Que debieran como volver Por lo menos dos frases De las que se nacían en esos tiempos ¿Y cuál era? Una que decía Dominicano El agua es vida Ay Dios Claro Así no es Y otro que decía Son las nuevas de la noche Sí Tú ves Mira cómo se lo sabe Es de memoria ¿Sabe dónde están tus hijos? Su época ¿Sabe dónde están tus hijos? Es su época Es su época Es su época Pues yo estoy contando Usted caminó Yo te lo veo reventado Pero fue más corta Porque veníamos siempre De la Lincoln Y ahora fue de la Máximo Gómez Sí Pero es que yo tenía Unos días De mucho cansancio Porque vea Cada palo que dan yo Los gozos Sí Del 16 Y entonces Al 16 Fue el día Que le entramos ¿Cuándo? Pero eso hace días Pero eso hace días Eso no fue en el Cibao Sí Pero ¿y cómo nosotros Nos íbamos a poner a ganar Para que nos piquen? Ahí viene Y a todos ¿Y ayer? Nueve a una No, pero no a nosotros No A nosotros Catorce Se fue A Extraini Catorce Nosotros Y sucumbieron Se fueron perdidos Para allá No, ahí sí Es la paga Cuando están perdiendo Pero nosotros Ni a los campeones Los respetamos Reventamos Porque se nos paría el lado ¿Ah, sí? Sí Y yo también Estoy contento ¿Verdad? Pero preocupado Porque van a dar En los cuartos ya Bueno Y entonces Eso Eso es lo que hace Que la gente vaya Y lo gaste Antes de que le llegue Así dijo un presidente Una vez que no lo dio Porque me pudo matar Eso es suyo Bueno No voy a mencionarlo Pero Eso fue tremendo Sin embargo En ese Espéritu De alegría Que nosotros De la Navidad Que está Verá Ya terminamos hoy Cristo Rey Saludamos a la gente De Cristo Rey Verá Así que Toda esa gente De Cristo Rey Usted como que Día allá De esas zonas Sí Entonces Felicidades Por Cristo Rey Y terminamos El año litúrgico Y ya Vamos a comenzar El nuevo Alviento Preparación para la Navidad Y Nosotros le vamos a dar El toque navideño Que lleva Y ya empiecen ustedes A poner los bombillitos Arreglar No se vaya en blanco Ponga lo que usted encuentre Claro Claro Que hay muchos sitios Que pongan Es un Belén viviente Sí Y el niño arranca En medio de la celebración Ya nos pasó En el dique Pero no Muy bien Y agradecer a Doña Candy Que nos envió Lo que fue El encendido Y la gente Que está yendo Al palacio Para todo lo que se ha preparado Allí Vamos a ver si podemos Tener las imágenes En un ratito De lo que ella nos ha enviado Claro Muy muy interesante Gente que vino hasta del Cibao Para que usted vea Y a Doña Candy Que no es pidiendo Pero esperamos Las viernes seis Ay santa Pero usted Usted es no interesado Dios mío Pero usted Dígame Usted como que se pasa Yo he pedido Yo he pedido No Yo he pedido No Claro que no Usted está haciendo un recordatorio Un recordatorio Exactamente Porque la gente Le preguntan a uno Pues vean como dice El asunto Para que la gente Se cuide Anuncian Y doble suegos Y el ladrón Está preparado Para comprar Y de todo en diciembre Con cuartos Que no ha subado Te esperan Fuera del banco Ese grupo De Maibao Y no le importa Saber Que el video Está grabado Eso es verdad Pero no le importa Hay un manejo En el carro Que forma Los caiteritas Y le roban A la vieja También a la jovencita Es que te mira Miraldo En una de las Voy a acabar Eché un sueñito En la guagua Porque me sentía cansado Y cuando me despeité Ya me habían caiteriado Ay mi madre No, no, no Usted ha pasado Mucho trabajo Tú no sabes La cosa Que me ha pasado A mí Pues Dame Dame La otra Ella es genial Ella es genial No, a uno lo quita todo el tiempo Y a mí no lo vea Bueno, pues sí Guaidé los cuartos En la media Para comprar Unos zapatos Y de ahí Me los sacaron ¿Qué vamos a hacer Con estos gatos? Ay, santo De cualquier sitio Pero oiga esto Una doñita Muy bella Lo escondió Para resolver Y cuando llegó A su casa Se lo sacaron Y lo hacía ahí Ay, santo Señor ladrón Yo le pido Que me tenga compasión Con los cholitos De doble Tengo que comprar Un colchón El nieto mío Eso mea y mea Lo ha dañado Yo nunca he visto Correcto Perdonen Mi rebeldía ¿Cuál es la necesidad De anunciar La regalía? No No, no Que no lo anuncie Que lo sorprendan Es para que el ladrón Se apribe Sí, sí Ay, señor Me la sacaron 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 En el metro Bueno, bueno Cuánto trabajo Miren la pura verdad Un retrato Esto es lo que te llama Un retrato Esperemos que todos Estén prevenidos Y que la gente Sea prudente A la hora De hacer su retiro Pero de todas maneras Ya nosotros Estamos aquí Preparados Para hacer nuestro Saludo musical Así es Es momento De seguir Divirtiéndonos Y botar el estrés Con la música En vivo De Yocati Reyes Esto es Domingo Familiar Me quedé sin voz Con que cantar Y mi alma vacía Dormía en sequedad Y pensé para mí Me pondré en sus manos Manos de madre Me dejaré en su amor Y tú Y tú Hazme música de Dios Y tú María Anima con las ruedas De mi alma Aleluya, Aleluya, Amén Quinten María, hazme música de Dios Quinten María, anima todas las cuerdas de mi alma Aleluya, Aleluya, Aleluya María, acompaña tú en mi caminar Yo sola no puedo, ayúdame a andar Pensé para mí, me pondré en sus manos Manos de madre, me denar en su amor Quinten María, hazme música de Dios Quinten María, anima todas las cuerdas de mi alma Aleluya, Aleluya, Amén Quinten María, hazme música de Dios Quinten María, anima todas las cuerdas de mi alma Aleluya, Aleluya, Aleluya No dejes de interactuar con nosotros en las redes sociales usando el hashtag Domingo Familiar RD Al regreso conoceremos una madre SOS con la familia Yadira Pimentel